Ya oyeron lo que dijo ese señor, que se diviertan para el mañanero, lo nuevo y lo mejor, yo sé lo que les digo. Estamos de regreso, ah, ese personaje va a ser bueno, un poco con Zoila, ese personaje va a ser bueno. Mira, estamos de regreso en el mañanero y hemos recibido, ustedes saben que es un programa familiar y es bueno dirimir los problemas aquí, padre, hijo, y bueno, recibimos aquí a un papá que trajo a su hijo y lo vemos con algún tema, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Ustedes acuerdan de mí? Sí, sí, sí. Sí, yo venía mucho aquí. ¿Tú venías? Sí, sí. ¿Hasta que este niño te se dieron un suel palo? No, no, no. ¿Hasta que la farándula se le copió al dueño? ¿Qué pasó? Él vino durmiendo. Ah, ya, ya. En el carro público se le... Ay, hombre, una señora lo recotó así del pecho. Sí, tuvo que despegarse. Se le pegó. ¿A cuál es de qué? Déjame despertarlo. Hola, nene. Hola. Llegamos. Saludos. Saludos. Sí, sí. Yo un tío Boli. Dios te bendiga, mi hijo, yo no recuerdo. Ah, yo me lo bendiga. Yo un tío Sandra. Bendición, mi amor. Yo un tío Correa. Yo te bendiga, hijo. Yo un tío Cuelli. Yo te bendiga, mi niño. Yo un tío Irina. Dios te bendiga, mi hijo. Sí. Es verdad. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ey, ey. ¿Qué pasó? Ey. ¿Qué pasó? No venga a joder. ¿Qué pasó? Que ya está... Venga, cuidado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, papito? ¿Qué te pasa? Pero la verdad, lo que estaba diciendo soy la luna. ¿Qué? Que aquí no hay un régimen de enseñar a votar a la gente. Porque ya Boli empezó a votar, Boli, ¿sabes? Votó a Manolo, votó a Jorge, votó a... No, no. Calle ese muchacho. Pero por favor, pero empezándonos... Con esta vaina. Oye, yo mejor me quedo en la casa y pasamos hambre. Pasamos hambre, porque yo me gusta... Tú, te vas a quedar. Y de Kirina llamó que iban a dar 1.500, un picapollo. Y vamos para el próximo show. A ver, pues, y robamos, que no podemos dejar eso votar. Callate. Son más, son más, son más. Estefany, son más. Ah, sí, ha aumentado. Sí, sí. Sí, ha aumentado. Ay, qué bueno. Justamente, porque se liberó la nombia. Pero se lo pagamos todo al padre. Ah, sí, papá. Pues yo que el niño no te iba a hacer nada. Los padres son buenos administradores. Yo pasando hambre. ¿Y quién te manda? Te estás pasando hambre porque quieres. Claro. Sí, porque la cosa está buena ahora. ¿Tú supiste? ¿El qué? Que Miguel Alcántara también se va de aquí. ¿Qué? ¿Del mañanero? Sí, ya tiene su oficina. Ay, ay, ay. Ay. Sí. No, pero él puede seguir aquí. ¿Tú crees? Sí, claro. Que llevas el tiempo. Claro. Claro. Pero ¿y qué? ¿Qué anguría es? Cállate, güero. Que el diablo lo deja. ¿Qué es tu problema? Cuántate sube, güey. Cuántate sube tu problema. Va a ser jefe de ustedes. Va a ser jefe de ustedes. Se jodió Holguín. Se salvó. Se arregló esta vaina. Holguín se jodió. Este está más contento que el Holguín. El calma. El calma. El calma. Tú esperas que todo... Ey, ey, sí. ¿De qué te están hablando? De... Cállate. Qué lindo el pan. Qué lindo. Mira cómo me embarraste de leche sucia. Pacho Chupite. ¿Él qué? Lo que le dijo Pedro Martín y a Tecato y a... Tecachi. 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 ¿Es lo mismo? No, no, no. No, no, niño. No, papi. No, no. Tecachi. Tecachi y a Arlín. Sí. Tú te pones un chema para adelante. Tú me tienes con una hernia. Es que esa silla me pasa. Es que esa silla es chiquita y se me está metiendo por el callejón de Regín. Lo que le dijo Pedro Martín y a Tecachi. ¿Qué le dijo? Y a Yailín. ¿Qué le dijo? Que ellos dos son una vergüenza para la sociedad porque ellos a cada rato se dan golpes. Que eso es tu problema. Ay, ay, ay. Eso no es un tema de niños. Eso no es un tema de niños. ¿Tú quieres? Ay, sí. Para el pillito. No, no. No, no. No, no. 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 Miguel es un evangélico. Miguel es un pastor. Él lo sacó. Claro. Y yo lo saco. Yo sé, yo sé. Estamos en la aplicación. Lógico. Sí, pero yo sé. Como yo sé. Desde que ellos vienen. Vale, es verdad que tú vendiste la jipeta tuya, la que tenía, la nueva. Se la vendía. Ah, a Anagüero. A Anagüero. Y él la cambió por una de las más buenas. Él la cambió por una de las 24. Sí, pero la vendí, la vendí. Claro que sí. Te fuiste con el cambio. De una vez. De oro te da mucho, pero no venía el niño. El niño se está cobrando. Te da mucho, pero no venía el niño. Se está cobrando. Acuérdese de un buen falladero. Se está cobrando. Quédense dentro. Sí. Diste Raymond y Miguel que se sienten indignados, papi. ¿Por qué? ¿Raymond y Miguel? Sí. ¿Y por qué? Porque ellos en Los Soberanos lo ponieron. Lo pusieron. Se dice lo pusieron, no lo ponieron. Ah, bueno eso. Sí. Lo ponieron con tres categorías que no le da yo por el otro hijo. ¿Por qué? Porque en el regrón de Comediante del Año ponieron a Gerardo Gando, Esquina, Albert Thomas. Gerardo Gando. Sí. Muy bueno, Gerardo. Y ponieron a Alderson Humor. Y ponieron a Alderson Humor. Como Comediante. Como Comediante. Pero él dijo que no lo metieran. Porque yo... Ya, ya. Coño. Pero es él. Usted se calciseñora. Yo entiendo. Niño. Niño. No que niño. Tacho. Tienes pen. Cuatro. ¿Eh? Sí, sí, sí. Sálvate. Sálvate. Sálvate por ti. ¿Cómo así, papito? ¿Cómo? Tú tienes mucho aquí. Sí, niño plebe. Mira, no, 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 no. No, 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 no. ¿Eres venezolana? Sí. Ah, volviana, colombiana. El niño que se suelte eso. Porque el niño. Porque yo tengo más daño. Ya lo ha crecido. Se duerme agarrándome el pecho. ¿Qué verdad? Si el venano será lampiño. Ya, ya, ya. Quiero que te saquen los gasesitos. Ay, ay, ay. No. Sigan, sigan. Esa la invencia. No lleven. ¿Qué quiere decir allá, chico? No, no, no. No, no, no. De vida. Que eres muy buena onda. De vida, de vida. Chimba de vida. Sí, sí. Carechimba. Chimba de buena onda. Ese es en otro contexto. En otro. Ey, mire esa foto que está ahí atrás, niño. Oh, wow. Oh, calorina mejilla. La mejor que ha pasado por el distrito. ¿Y cómo te fue con Manuel? ¿Cómo terminaste con Manuel? ¿Con Manuel? El mejor que ha pasado por Santo Domingo. La mejor. Y si manda el chingalo ahora. Sí, sí, sí. No, no, no. Diputado, diputado. Diputado, diputado. No era chingalo. Sí, sí. Veré a Santo Domingo pidiéndolo. Sí, es verdad. Ay. Es verdad. Ay, Boli. Pa. Ay. Boli, tú. Eh, no, 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 yo estoy muy bien. No, no, yo estoy bien, yo estoy bien. Primera, segunda o tercera con el cambio. En primera, en primera. En primera, en primera. En primera. Yo le quiero decir una pregunta. Vamos a ver. Sí, Ale, no, sí. Porque yo no entiendo. Sí, es que. Porque dicen, ten el aire. Notamos la aplicación. La aplicación. Ah, pues se puede decir. Sí, sí, sí. ¿Y que verga es una mala palabra? Sí, depende del país. Sí, depende del país. Ah, ok, aquí no. Sí. Pues en España usen un edificio de gran envergadura. ¿Qué quieren decir? Qué vaina. Ay, mi niño. Ay, mi vaina. Ay, ahí está Zoyla. Ahí está Zoyla. Oye, por Zoyla. Por Zoyla. Yo voy a ir para allá para que ella me haga un té psicológico a papi. Sí. Sí, sí, sí. Porque yo sabo mucho. No, yo sé. Sí, yo sé. Sí, yo sé. Sí, eso está en la escuela. Sí, eso está en la escuela, sí. Yo voy por la mamá, mamá, mi mamá, mi papá, papá. Papi, papá, papi, papomo, papi. Mi mamá me ama. Amo a mi mamá. Ay, Dios mío. Qué bonito. Yo te lo recuerdo. Nacho, Nacho. ¿Boli, tú vas para los chavalanos? No, no, no. Pero creo que de aquí iba Sandra. Sí. Por mí. Irina. Dile a Sandra, Irina, que no compren traje. ¿Cómo así? Que no gasten en salón. ¿Qué pasa? Que no gasten en... ¿Por qué? Porque no te lo van a gastar. Ya, gracias, gracias. No, pero gracias. Luego de la pausa, viene Soyla, viene Soyla, no se muevan.